hola sagitario cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de qué es lo que está viniendo hacia aquí sagitario espero que esté súper bien gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo bueno para la gente que ya me ha visto estas lecturas alguna vez sabe que es una lectura muy general en la que no sabemos de lo que vamos a hablar de hablar de hecho lo que vamos a hacer es dejar que hablen signo de sagitario para quien le interese mañana o pasado ya como mucho voy a estar subiendo las lecturas de la situación económica y laboral así que bueno vamos allá sagitario a ver de qué te quieren hablar en esta ocasión sagitario sol sol luna ascendente y venus bueno si te fijas aquí el 75% de las cartas que te quedaron son arcanos mayores por lo tanto estamos hablando de una etapa bastante importante en tu vida o al menos para tu evolución empezamos sino de sagitario si digo un signo que no es de sagitario me disculpo desde ya así que lo siento mucho vamos allá sagitario veo que te has metido en una guerra hay que decirlo todo la que no ganaste sencillamente veo que te has rendido te has rendido ante una situación que ha sido bastante dolorosa para muchos esto ha sido como injusto esto ha sido como muchas veces es como yo veo que se te apagó cierta luz para que tuvieras que ver la realidad como es es como a lo mejor tu mente que le quería arrojar mucha luz esperanza y fe a una situación pero que no que no aquí como digo yo tengo las energías de me rindo ante una situación y eso está muy bien porque si uno si una situación no va no va tengo las energías de oro invertidas las energías del compromiso invertidas el no compromiso separación de una situación esencialmente te has rendido porque una persona que está exigiendo mucho de ti una persona que te está diciendo yo estoy bien la que no está bien eres tú el que no está bien eres tú o sea es tu problema búscate lo arreglate lo que has rendido una energía de el mago del revés estamos hablando signo de sagitario de cierto secretismo de que como te guardas unas en la manga esto puede ser sencillamente por un contacto por una comunicación por un plan por un viaje aquí me ha quedado la energía de cáncer aquí también porque a lo mejor le estás ocultando esto a la familia pero que claramente el mago de cierta manera es una persona que tiene muchas habilidades que tiene las posibilidades de hacer algo pero que ahora estamos hablando de una energía de secretismo o es lo que te están diciendo a lo mejor porque veo que estas energías de irse estas energías de salir hacia adelante de una energía de dualidad puede que tú hayas conocido a alguien o que tengas un plan aparte un empleo aparte y como que no le estás comunicando esto de momento a cierta gente claramente signo de sagitario estamos hablando de ti como una persona que claramente no ve muy claro al futuro de hecho nadie no sabe no sabe exactamente qué es lo que quiere pero tiene la total confianza y la seguridad en sí mismo de que en quien va a manifestar aquello que quiere de hecho tiene la clave perfecta tiene la manera de cómo hacerlo ya cuenta con algo fe dios universo dinero ahorrado no lo sé pero que claramente sabe que va a tener eso que quiere estar siendo te estás dibujando un camino tú solo estás abriéndote un camino nuevo y esto sino de sagitario pues claramente es de valientes de valientes es como que para muchos tuvisteis que tomar vosotros la decisión porque esa persona se está diciendo está la pelota en tu campo en tu tejado tú eres el que tiene que tomar esta decisión vamos allá el sol claramente el paje de bastos guau el 10 de copas y 3 de espadas mira aquí tengo las energías del sol la sanación la estabilidad una situación bastante buena por lo tanto donde antes había una situación de que me rindo a una situación de sanar es como que te ha sido de una situación con la total confianza de que es que no miras ni para atrás tú sabes aquella gente que se va con cierto remordimiento sencillamente está de bajón algunos citas tú no estás de bajón de hecho yo te veo bastante bien veo una energía de sanar una energía de que por fin a lo mejor desde hace tantos años es la primera vez en años que te levantas por la mañana con ganas de vivir de vamos vamos a petarlo todo y unas energías del paje de bastos del revés esto es un resurgir sagitario esto es un resurgir de la ave fénix esto es una energía de resurgir bastante buena te veo que vas a estar en una etapa más o menos de un año con unas energías de jugar de querer estar bien de querer estar de maravilla de querer disfrutar de querer salir de querer conocer a gente va a ser muy difícil que cierta situación del pasado te venga a cambiar de humor con un 10 de copas por dios esto es una energía de familia de hogar de una liberación emocional bastante fuerte plenitud emocional a base de liberación yo no sé qué te has hecho aquí pero estás de perlas y que te dure y que te cunda con una energía de tres de espadas y estamos hablando de cierta espinita clavada es como que puede en el caso de que si a lo mejor esto ha sido una relación puede que tengáis hijos en común quizá y como está quedado esa cosa que a lo mejor querías tener una familia y tal y esto y lo otro pero que yo te veo bastante bien signo de sagitario esta espina clavada nos nos dice siempre es una espina clavada que estás muy mal estás fatal pero que para cierta persona o la separación en el caso de que tú estés casado casado va a ser un poquito dolorosa porque una persona mejor no acepta el hecho de que te haya sido o puede que se haya metido a alguien en esta situación y si hay hijos pues ya te he dicho antes la papisa una etapa bastante espiritual y bastante bonita pero el papa y la papisa hablan de unas almas gemelas llamas gemelas depende de cada uno con su caso pero que la figura yang aquí ya sea hombre mujer aquí da igual al fin y al cabo es una vibración y es una energía la figura yang es está vibrando en un lado opuesto totalmente o sea que vamos a decir vamos a poner el ejemplo de que hay chamán y hay un chamán un chamán o un curandero lo que sea un guía espiritual muy sano que vibra en piedad en amor tatat y el otro va vibra en pirata total pues ahí está el cambio un falso chamán un alguien que engaña por lo tanto esta persona no sé no digo que te haya engañado que a lo mejor sí pero que te digo que estas energías son las de una persona que no es capaz de ver el equilibrio es como que tú eres la que lo tiene o el que lo tiene que dar todo ya sea un jefe repito un padre un hermano lo que sea total tú vas a estar aquí de perlas vas a estar genial y si es una separación dolorosa sino de sagitario yo no te veo te veo es lo que te digo con una fe absoluta de que esto va a salir bien esto va a salir bastante bien porque es como que no piensas mover ni un dedito esta persona cuidado va a estar hablando de ti mal a tus espaldas en el caso de que sea una persona quien sea va a estar hablando mal de ti a tus espaldas va a estar diciendo cosas chorradas chuminadas pero que si no de sagitario tú sabes todo esto dice bueno pues nada habla a ver si así consigues olvidarme y sigues con tu vida bueno quería cortar pero bueno disculpa la carta bueno pues eso y las ratas la carta que estamos hablando de ciertas cosas que vienen de manera escrita ya sea pues una situación de papeleo como he dicho que tienes que rellenar algún formulario lo que sea porque te vas de un empleo es una separación o es una herencia también que podría ser y son cosas que vienen de manera escrita pero que también son noticias mensajes recibidos o que vas a ver algo escrito sobre ti que no te va a gustar para nada porque la rata en general mucha gente la relaciona con cosas vamos a decir de 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 bendiciones porque dicen que si en una casa y comida y tal vienen las ratas los ratones pero yo no estoy muy de acuerdo con esto porque hace muchos años había pobreza y suciedad y habían ratas y ratones yo lo relaciono con las energías tóxicas con personas tóxicas que son vampiras energéticas y esta gente lo que hace es chismo real hablar de ti todo este tipo de cosas por lo tanto puede que es que recibas o en el caso de que haya habido una declaración pues que esa persona haya hablado de ti suminadas y consuminadas porque nada de lo que parece es cierto así que tú tranquilo si no es sagitario porque tú vas a tener aquí la colaboración de muchísima gente que te va a ayudar para salir hacia adelante sagitario esta ha sido tu lectura hasta ahora déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo espero que estés genial no te olvides por favor de darle a like y de suscribirte mil gracias y hasta la siguiente chao sagitario